Bienvenidos a México, el marcha, mi nombre es Cristofán Arroyo, si no te has suscrito, te invito a suscribirte a mi canal en este momento. Vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que está consagrado en la constitución de nuestro país que es el derecho de expresarnos, la libre expresión como muchos le llaman. Recientemente fue vulnerada una reportera en las playas de Jalisco quien estaba encargándose de cubrir una nota al respecto de que la gente no está permaneciendo en su casa. Y en esta nota estaba filmando a turistas extranjeros quienes fueron, la agredieron, le movieron su cámara, le estorbaron, le hicieron pasar dificultades para poder hacer sus labores. Además de que la insultaron y la amenazaron. La periodista por su parte pues continúa haciendo su trabajo que es reportar. Amigas y amigos, la finalidad de todo esto es invitar a la población a hacer conciencia. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno está confiando que la gente puede quedarse en casa. Porque nuestro gobierno está confiando que la gente es capaz de seguir las indicaciones para cuidarnos a nosotros mismos y está evitando a toda costa las transgresiones a los derechos humanos. La reportera lo único que estaba haciendo era documentar como distintos vacacionistas pues vienen aquí y ponen en riesgo la vida de sobre todo de los adultos mayores que pues tienen menos manera de poder hacerle frente a estas enfermedades. Y digo menos manera porque en nuestro país no hay un sistema de salud que pues pueda garantizar que va a haber suficientes respiradores para todos. Porque en nuestro país no hay un seguro que los cubra a todos en contra de esta enfermedad en particular. Porque en nuestro país la gente no está acostumbrada porque no creen, no creen en esta enfermedad. Pues amigas y amigos esto no es de creer. La enfermedad ahí está y está eliminando a distintas personas en el mundo así que la invitación es a quedarse en casa. Pero vamos a hablar de la reportera quien recibió este tipo de agresiones en Puerto Vallarta y que fue a denunciar y fue ignorada por la fiscalía de Enrique Alfaro quien cabe mencionar que quiere ser presidente de la república de Jalisco. Si quiere separar del pacto federal que porque el presidente Andrés Manuel López Obrador lo está haciendo muy mal. Imagínense lo que pasaría con un país liderado por este personaje que no es capaz ni siquiera de atender una denuncia de una reportera. Que no es capaz ni siquiera de garantizar un derecho fundamental que es la libertad de expresión. Dice la reportera decepcionada de las autoridades vallartenses. La reportera agredida por el turista extranjero. Ni siquiera hubo una llamada de atención a quienes pues menoscabaron el aislamiento social obligatorio. Las autoridades no quisieron tener problemas con visitantes canadienses. Así fue la situación. Prefieren evitar a toda costa que se enojen los extranjeros en vez de salvaguardar la vida de la reportera y la vida de las personas que pues están en riesgo con esta enfermedad que anda por ahí. Doraliz Terron, reportera vallartense, reportó a diversas autoridades la agresión que sufrió a manos de un par de turistas canadienses, pero no recibió apoyo. Al contrario, los policías que acudieron como primeros respondientes le dijeron que no querían tener problemas con turistas extranjeros. La comunicadora inicialmente acudió con el personal de la Secretaría de Marina para reportar lo sucedido. Le acompañaron al restaurante y hablaron con los dueños, pero solo les hicieron la recomendación de no tener palapas en la playa. La periodista contactó el teléfono de emergencias y además con el director de seguridad ciudadana, Misael López Lugo, para informar que había sufrido una agresión. Sin embargo, al arribar a los agentes policíacos municipales, le señalaron que la llevaba de perder porque los involucrados eran extranjeros. Y le dijeron, fíjense nada más la tontería que le dijeron los policías. Uy, señorita, ¿cómo se le ocurre? ¡Es un extranjero! Él sintió como agresión que lo grabaran sin pedirle permiso, dijeron. Yo les expliqué que permanecí a 30 metros de distancia y que fue él quien se acercó a agredir verbal y físicamente, que contaba con la grabación en video. Al final, los oficiales terminaron acordando que por órdenes recibidas no era necesaria la retención del agresor ni una llamada a detención, que no querían vulnerar los derechos humanos del extranjero. Me sentí impotente, vulnerada. Las autoridades no hicieron absolutamente nada, retardó, detalló, perdón, la reportera en la entrevista con el Heraldo Radio Jalisco. Déjame en los comentarios qué piensas de que en nuestro país valga más lo que diga un extranjero, a pesar que esté mal, a lo que diga una persona que es menoscabada de sus derechos humanos como la reportera. Déjenme que, déjenme en los comentarios qué piensan de que el gobernador de Jalisco sea quien permita este tipo de situaciones y que ande pregonando, que ande saludando con sombrero ajeno en el resto del país diciendo que él lleva las mejores medidas de protección, que él está haciendo todo para salvar a Jalisco. Todo para salvar a Jalisco cuando dejan las playas así, abiertas, cuando exponen a la ciudadanía de esa forma. No creo que esté haciendo todo lo necesario. Yo no he visto, más bien lo he visto anunciando con bombo y platillo los apoyos que iban según eso a entregar, pero no he visto al gobierno de Jalisco entregando un solo peso de todo ese recurso con el que se endeudó. No veo al gobierno de Jalisco entregando un solo peso a los restauranteros que están sufriendo. No veo al gobierno de Jalisco entregando un solo peso a las personas que se inscribieron a este programa. No veo dando detalles de cómo es que va a suceder. Pero en fin, ellos, ellos se quieren hacer pasar por buenos gobernantes. Vamos a continuar porque dice, ese forcejeo me lastima el brazo izquierdo. De hecho ya fue a levantar un parte de lesiones. Entonces, llega junto con él su pareja también a agredirme verbalmente. Ambos continúan haciendo alarde y con muchas groserías decían que necesitaba su permiso y que debería pagarles. Yo le referí que era un lugar público y que estaba haciendo mi trabajo y continuó insultándome. Aunque la instrucción a nivel federal y estatal es que el cierre de playas para actividades recreativas, ella solo recibió un número de reporte para que si fuera al Ministerio Público a levantar la denuncia, Terron está decidida a continuar con el procedimiento legal, aunque los visitantes, según se ha investigado, ya regresaron a su lugar de origen. Y bueno, pues ya te había leído lo que dijo, que se sentía vulnerada, que se sentía insegura de que los extranjeros tuvieran más poder que la propia ley. Hay que garantizar el trabajo de compañeros periodistas en cualquier espacio y su seguridad. A los ciudadanos también tienen que ser atendidos por la policía municipal como primer respondiente al ser agredidos por cualquier extranjero. La gente no puede venir a nuestro país y creer que no pasa nada. No podemos dejar esto así. Y no podemos hacer creer a la gente que puede venir y solamente por ser extranjero tener atribuciones adicionales a las de la ley. La ley se debe complementar, dijo Categórica. Este fin de semana elementos de la Guardia Nacional y la Policía Municipal vigilan que no haya personas en las playas. Suman 16 hoteles cerrados en Puerto Vallarta. Pobladores de playas cercanas cerraron sus negocios e impiden que lleguen visitantes para evitar los contagios. Pues déjame en los comentarios qué piensas al respecto de esta situación. ¿Qué hubieras hecho tú si te tuvieras que enfrentar a unos extranjeros que están menoscabando tus derechos y que al momento de arribar la policía te diga no, no podemos hacer nada porque son extranjeros. Y los extranjeros aquí están por encima de la ley. Pues llegamos al final de este video, amigas y amigos. Muchas gracias por haberse quedado hasta esta parte. Les quiero pedir que guarden sus precauciones, que se laven las manos y que aprovechen este momento para estar con los que más quieren, para estar en casa con su familia. Pues les mando un abrazo. Espero que no estén tal mal la situación en sus casas, que siempre hay algo que comer en la mesa y algo que beber en casa. Les mando un abrazo y pues el mejor de los éxitos en esta situación. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México el marcha. Mi nombre es Christopher Arroyo y nos vemos hasta la próxima.